Organizado por la Delegación de Residentes Extranjeros, área dirigida por Laura López, este fin de semana tuvo lugar la segunda edición de Repostería Navideña del Mundo, en Villa Matilde, donde diferentes nacionalidades que residen en nuestro municipio dieron a conocer su tradición gastronómica. En este caso, y por cercanía con las fechas navideñas, fue de repostería. Al finalizar, todos los asistentes pudieron degustar los dulces aportados y el vino de Bodegas Manilva. La nota musical la puso el coro Love to Sing, que abrió el evento con su repertorio de canciones navideñas preparadas para la ocasión. También estuvieron presentes los ediles Diego José Jiménez y Daniel Muñoz, así como las directoras de área María de los Ángeles Ramos y Pilar Zúñiga. López agradeció la buena acogida del acto y la participación directa de los protagonistas.